¡Buenos días, presidente Pedro Pablo Turrón! Le grabo este video para decirle, por favor, baja ya los precios de todos nuestros productos de la canasta básica. ¡Please, please, please, Pedro Castillo Turrón! ¡Por favor! ¡Pan también da cuarenta céntimos, cincuenta céntimos aquí en mi pueblo! ¡Sal también! ¡Dos sol, dos china! ¡Carísimo, carísimo, carísimo! ¡Por eso, pan chucro no está disponible! ¡Chucro! ¡Baja el precio, por favor, presidente Pedrito!